Bukele sigue dando lecciones al mundo de cómo gestionar el crimen y es que ha revelado uno de los secretos de cómo operar cuando el crimen, el mal, está instaurado, enraizado en tu país y no sabes cómo acabar con él. Resulta que este vídeo lo ha titulado él mismo, Crimen y economía. Se ha hecho viral en redes sociales y es que el secreto que revela Bukele es algo que se había estudiado ya con las mafias italianas y no responde a otra cosa que al entramado económico que sustenta a todas estas pandillas, por ejemplo, o a todos los clanes mafiosos. Bien, pues resulta que Bukele enfrentó un verdadero desafío y aquí revela ese secreto que ha tenido y que está haciendo que El Salvador sea un referente ahora en materia de seguridad porque es que ha acabado de cuajo y es que Bukele sabía perfectamente por dónde tenía que cortar para que las maras se quedaran completamente inoperativas. Esto es algo que de verdad se debería estudiar en los libros de historia, de hecho yo creo que esto va a pasar a los libros de texto, toda esta explicación porque es una de las claves por las que El Salvador ha podido seguir adelante y hay que tomar nota, hay que sacar los cuadernos, hay que tomar ejemplo de lo que está diciendo. Hablaba yo con, no voy a mencionar qué multilateral fue, pero hablaba con un representante de una multilateral grande de las top tres del mundo y me decía cuando estábamos iniciando el combate frontal contra las pandillas me decía presidente usted tiene que tener cuidado en algo adicional a los cuidados naturales de luchar contra las pandillas más criminales del mundo y me decía la economía, decía ¿cómo? ¿por qué? porque queramos aceptarlo o no, eso fue lo que me dijo y en algo pudiera tener razón, lo queramos aceptar o no, nos guste o no, las pandillas son una economía, oscura, pero son parte de la economía. De entrada, si son 70.000 pandilleros, son 70.000 empleos, eso me dijo él, son 70.000 empleos, oscuros, ilegales, pero son 70.000 empleos y hay 70.000 familias que dependen de esos 70.000 empleos, eso me dijo él, el representante de la multilateral. Bien, pues resulta que si golpeas y cortas de raíz todo su dinero, toda su afluencia económica, lo que vas a hacer, y le avisaban a Bukele, es que vas a golpear también la economía del país, eso está claro. Pero, ¿y qué? O sea, no podemos estar pensando solo en el PIB cuando se trata de que la economía real se está viendo vilipendiada, se están viendo vulneradas los derechos de los inocentes por culpa de este entramado coligado con los corruptos políticos, que al final también viven de esa economía del mal, porque eso es así, es la economía del crimen, la economía del mal. Pues Bukele, ¿qué hizo? Lo explica aquí, lo cortó de cuajo, de raíz, a pesar de que le estaban avisando de lo que podía suponer al país. Y ellos tienen una economía ilegal, que soporte economía ilegal, venta de drogas, venta de armas, renta, extorsión, homicidios, etcétera, pero también soportan una economía legal. Compran saldo de celular, motocicleta, cerveza. Si usted remueve esa capa, de la economía de golpe, el PIB de El Salvador va a caer. Entonces yo le dije en ese momento, pues si tiene que caer un poco la economía, que caiga, pero no podemos nosotros seguir con el cáncer de las pandillas. Pero es que incluso haciéndolo y cortando toda la economía de esta gente, llegó a conseguir algo que no le habían avisado. Escuchen. No había incentivos para lo correcto. Todos los incentivos eran para lo incorrecto. Entonces nosotros, al eliminar las pandillas, que estamos a punto de eliminarlas, primero Dios será pronto, pero ya están desoperativizadas. Le dimos vuelta a los incentivos. Ahora robar, matar, ser miembro de una pandilla, lo lleva al secot, a la cárcel. Pero trabajar, ya no le cobran más renta. Crecer su negocio. La señora que vende verduras ya puede comprar, expandir su puesto. La señora que cocina tortas ya puede comprar otra plancha y hacer más tortas. Puede contratar dos colaboradores. No van a llegar a pedirle renta, ni por su negocio, ni en su colonia cuando entra, porque compró una moto, porque compró un carrito, porque compró otro televisor, porque se viste mejor. Los incentivos en nuestra sociedad ya son los correctos. El joven ahora ya no tiene incentivo para entrar a las pandillas. Yo no me imagino cómo van a poder reclutar. ¿Cómo van a llegar a un joven y decir, mire, entra a la pandilla? No, yo no voy a entrar a la pandilla. Ahora el joven tiene incentivo de estudiar, trabajar, esforzarse, salir adelante. Así que decidimos en ese momento, de acuerdo a los consejos que nos daban los multilaterales, decidimos enfrentar la delincuencia directamente a pesar del costo económico que pudiera tener. Sorpresivamente terminó el año 2022 y no cayó el PIB, más bien subió. No lo hubiéramos querido, pero subió, no cayó. Y ahora vamos a terminar el 2023 y tampoco caído el PIB, más bien subió. Exactamente, es lo que yo vengo diciendo en muchas ocasiones. O sea, apliquen esta economía a las redes clientelares de la política. Es lo mismo que hacen. Muchísimos funcionarios aseguran, por ejemplo, en España que ellos sustentan parte de la economía. Ya, claro, gracias a que tienes esquilmada a la población cobrándole más de la mitad de la nómina para sustentar a unos pocos millones, en este caso 3 millones de funcionarios. Pero, ¿qué hacemos con los 19 millones de españoles que se quedan sin esa economía para sustentar a estos privilegiados en España? Porque vivimos en un estado privilegiado, completamente elefantiásico y que realmente funciona como las maras. Evidentemente no matan como las maras, pero se podría decir que todo el entramado económico es así, a través de la extorsión de la hacienda pública, porque ya me dirán que más del 50% que te esquilman de tu nómina, de tus ganancias, eso ya no son impuestos, eso ya es confiscación, confiscación de tu nómina, confiscación de tus ganancias. Y así están que nadie aquí levanta cabeza, ni se puede pagar viviendas ni nada. Pues igualmente lo que explica Bukele, ese entramado económico, si le cortas el flujo, se acaba. Más allá de las manifestaciones, más allá de todo lo que se puede hacer, es cortarle de raíz su financiación, porque es como ellos subsisten. Pues aún así, El Salvador, y lo explica Bukele, no sufrió ese golpe en el PIB, todo lo contrario, porque como explico, está salvando la economía de millones de salvadoreños, a costa de esos 70.000, y no se notó nada. Cuando alguien dice, ah, pero no subimos como hubiéramos querido, yo les digo, bueno, en primer lugar, subimos mucho más que los gobiernos anteriores, pero en segundo lugar, no solo subió, es que no cayó. Eliminamos esa capa de la economía grande, con los 70.000 empleos, con las 70.000 familias que vivían de esos empleos, con ese consumo legal e ilegal, con todas esas facturas que dejaron de consumirse, y con toda la parte de la seguridad, y con todo eso, que se eliminó, que debió haber caído el PIB, el PIB no solo no cayó, sino que subió. Es decir, nos curamos del cáncer sin sufrir los estragos de la quimioterapia. Y esta es la clave, y este es el secreto, y este es el miedo que siempre meten todas estas mafias, o todo el funcionariado, o el entramado kirchnerista en Argentina, que aseguran que ellos están subsestando la economía. Sí, claro, unos pocos estáis viviendo de manera privilegiada a costa de todos los demás, y ese golpe a la economía va a ser mínimo, porque cuando el resto se beneficie de que por fin sus impuestos, o en este caso las extorsiones en El Salvador, no van a funcionar, y no van a ser de forma tan confiscatoria como en Argentina o en España, pues esa economía va a florecer, es que está claro, y fíjense el golpe que metieron a la economía de El Salvador, cero, ninguno. Lo explica Bukele muy bien, con lo cual hay que tomar ejemplo de esto, y hay que ir a la raíz del problema, hay que desfinanciar a toda esta gente. Pero muy poco se habla del logro de que eliminamos lo malo de nuestra sociedad sin pagar el costo económico. Y eso es no porque no se pagó, sino porque se compensó. Se compensó con lo bueno, con empresas como esta, que pusieron su dinero a invertir, en confiar en El Salvador. Y ahora lo vamos a recuperar mucho más, porque teniendo un país seguro, un país que ya se conoce en el mundo por cosas positivas, y no por las cosas negativas como antes, y que cada vez, con cada acción, con cada obra que inauguramos, con estas cosas, que hacemos estos eventos de inauguración de nuevas inversiones privadas, en este caso, públicas, en el caso de la biblioteca, u otras, le mostramos al mundo una nueva cara de El Salvador, y le decimos a los empresarios, ven a invertir aquí, con seguridad jurídica, con seguridad física, y con la total convicción de que está invirtiendo en un país que va para arriba, como su empresa también irá para arriba. Yo lo he dicho muchísimas ocasiones, el que pueda, que vaya, que se vaya a otros países en España, si se pone bien la cosa en El Salvador, como parece que se está poniendo, que se vayan a prosperar con sus negocios aquí, y corten de raíz la financiación que les estamos dando a toda esta gente que nos está implantando, instaurando una dictadura. Es que esto es así, córtenle, que no trabajen, no trabajemos para ellos. Y cuando vean que no tienen dinero, cuando vean que ya no tienen más ciudadanos al que expoliar, pues entonces empezarán a repensarse las cosas. Pero no solo se está compartiendo ese vídeo a nivel internacional en las redes sociales, porque por supuesto los medios de comunicación no van a contar nada de estas lecciones magistrales sobre economía y crimen que está dando Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, sino que también tenemos otro vídeo que me ha encantado, porque se trata de la herencia colectiva. Bukele está haciendo, en este caso, referencia a las bases civilizatorias de Occidente, que no son otras que Grecia y Roma, y él se fijaba como los griegos y los romanos y los empedadores tan poderosos como Julio César, lo que hacían era el capital público y la herencia que iban a dejar a toda la población en un futuro, fuera mucho mejor que lo que tenían en sus propias casas. que antes, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, lo público era lo mejor. Incluso si nosotros vemos las ruinas de las casas de los nobles y todo, eran grandes y todo, pero no tenían el lujo que tenía el Partenón o la fachada del Senado o la plaza pública, donde incluso la gente iba a protestar o festejar cuando llegaba. Nosotros vemos en las películas cuando Julio César regresa de la Galia y todo es tan celebrarse el pueblo, de todos niveles. Y lo público era lo mejor. Y una de las razones era porque se consideraba la herencia colectiva. Todos tenemos una herencia privada. Yo a mis hijas les voy a dar una herencia privada. Pero ¿qué le vamos a dar a esta generación que tenemos manos, que podemos construir, que podemos estar en la política pública, ordenar obras, pagar impuestos para financiar esas obras, etcétera? Conseguir colaboración de otros países, como en este caso la República Popular China. ¿Qué es lo que nosotros como generación le vamos a entregar de herencia a la siguiente generación? Entonces, lo que se ve aquí con este tipo de equipos, ese tipo de juegos, la calidad, los detalles, el cariño con el que se ha montado. No fue solo, ah, pongan unas hijas ahí. El cariño, los detalles, la calidad. Lo mejor, como que si fuera para nuestros hijos. Pero claro, Nayib Bukele, ahora mismo, con Occidente como estamos, en decadencia absoluta, que se ha dado la espalda a nuestras bases civilizatorias, Grecia y Roma, a esos valores que nos han hecho ser quienes somos, que después llegó el cristianismo, que después fue una época de esplendor, por mucho que le quieran contar lo contrario. Pues una Europa que está dándole la espalda a Dios, una Europa que está dando la espalda a su propia religión y está priorizando otras religiones como el Islam. Pues en estos momentos es evidente que un faro de luz como Bukele, un político que haga referencia a lo que hablaban nuestros antiguos y nuestros antepasados romanos y griegos, pues es verdaderamente música celestial para nuestros oídos. Porque de verdad, líderes como Bukele, líderes como Javier Milei, son los que hacen falta aquí. No podemos andar con tibiezas, no podemos andar con ningún tipo de moderación. De hecho, la moderación es lo que ha traído la barbarie, señores. Necesitamos el aplomo, la contundencia y la valentía de este tipo de líderes políticos, que espero que les vaya fenomenal y que tienen todo ese arrojo como para levantar unos países completamente en las cenizas y convertirlos en ave fénix, que ya es el Salvador porque el Salvador ya tiene alas, que está saliendo a volar ese ave fénix y Argentina va detrás. Está construyendo otro ave fénix Javier Milei. No te olvides de darle a la campanita, suscríbete, déjame tu comentario. Ya sabes que puedes colaborar a través de un super thanks o también a través de la pestaña únete para que este canal pueda seguir creciendo y yo pueda salir a hacer reportajes por fin con un equipo para también contarte las historias desde la calle in situ, desde el lugar donde pasan los hechos sin que nadie te cuente mentiras, falacias y otras historias que nunca serán como las que te vamos a contar y que te voy a contar en este canal. Muchas gracias por haber estado ahí.